Aquel día te vi y tuve energías en ti Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Es pura cabeza, mamá Nunca vi Tengo un par de malas intenciones Pero miente la que un novio que no tiene interrupciones No sé que a ti te gustan las misiones En lo que llego a casa le alogamos y hacer lo que se supone Ay, papito, ella me pide suave, suavecito Baila plena que yo no me quito Tengo un truco ahí, un veneíto Nuestro dominicano, colombiano y el sabor de Puerto Rico Solo diga que yo te hagan de beber Besos en el cuello pa' cambiarlas Tengo una cadera pa' que viajó Ay, no le va a bajar más, nunca va a bajar Baila, 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 baila Voy a no mover Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te lo voy a negar No, 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 nunca vi Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Mientras tenemos sexo, te invito el estrés Dale otra vez No te lo voy a negar Ahora sí, guau Dímelo a ver ¡Nos vamos, fuego! Yo te vi aquel día, mami Visto mi obsesión No te lo voy a negar Tú me flechas el directo al corazón No te lo voy a negar La calle miente y no te deja sentir No te lo voy a negar Este amor de loco es para ti Para mí, para ti, para mí, para ti, para mí, para ti, para mí Nunca vi No me digas Bendito, si hace el día que a ti te probé Que Dios me perdone Yo no te quiero ni ver Eres una asesina Un diablo en cuerpo de mujer Fantasma que aparece Y no vuelve a aparecer Nunca vi No me digas cosas, mamá Es pura cabeza No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Dese a quien te enamore y no te vuelva a ver Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón Estás muerto en el cementerio No alcanzo los intermedios Necesito intermedios que contigo me voy al criterio Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Peleas por la noche y te peleas por el día Pero tú eres masoquista Porque sigue ahí Y ahora estás bien suelta Dos tragos y te pongo pa' la vuelta Pa' hacer un pacto que el diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Mientras abriamla tú tienes que ver Yo sigo aquí aunque pelees Siente que no desnuda no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta 50 y cielo no me hay vuelta No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y no te vuelva a ver Ay mamá 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 No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y no te vuelva a ver Nunca vi 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 ¡Gracias!